La guerra de la guerra Tras el brote de dinero mortal, trabajamos sin descanso para estabilizar el país. The Division, al borde del colapso, envió a agentes a Washington para intentar evitar una guerra civil. Facciones letales infestaban las calles y competían por controlar la capital del país. Los hienas, oportunistas que se aprovechan de los débiles y vulnerables. Los marginados, sobrevivientes del dinero mortal, resentidos con la sociedad que los abandonó. Y los hijos verdaderos, renegados, desertores y criminales de guerra. Luchamos junto a los civiles para estabilizar Washington y recuperamos la ciudad. Pero no logramos vencer al poder de la corrupción. Los colmillos negros, unos contratistas militares, trataron de deshacer todo lo que habíamos logrado. Nos mantuvimos firmes y a pesar de tenerlo todo en contra, pudimos contenerlos. Todavía hay peligro allá afuera. Nuestro deber es no olvidar el motivo de esta lucha. Agente, la piloto Torres tiene permiso para llevarte a la universidad. Agente, cuando tengas un momento, ven a verme a la Casa Blanca. Estoy trabajando en un nuevo equipo y me serviría tu ayuda. Entras en zona segura. ¡Adiós! ¡Micro! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.